hay otra señora personal me decía que es donde las pueblas bajo la mano a nombre de la municipalidad y casi no deben tener intent, o de las pueblas por qué pasa y por lo menos allá gran contribuyente o contribuyente a impuestos miro vive, esta es la regalo a la municipalidad y la recompensa a los hermanos campesinos en caso que el gobierno se implementa eso, el gobierno se va a dejar de hacer las normas y el gobierno se va a dar, pero la regalación nos va a dar, la regalación nos va a dar a la maniña y nos va a dar la espalda, la misma espalda y la potencia, la misma contemplación y distrito de Villaú y diferente. y distrito de Villaú y distrito de Villaú. y distrito de Villaú y distrito de Villaú y distrito de Villaú. y distrito de Villaú y distrito de Villaú y distrito de Villaú. y distrito de Villaú y distrito de Villaú y distrito de Villaú. y distrito de Villaú y distrito de Villaú y distrito de Villaú. y distrito de Villaú y distrito de Villaú y distrito de Villaú y distrito de Villaú. y distrito de Villaú y distrito de Villaú y distrito de Villaú y distrito de Villaú y distrito de Villaú. y distrito de Villaú 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 y distrito de Villaú. departamento de concesión en el instituto de Huillau, sino más bien hay portrecero los vectores o sea que el instituto de Laureto, de Paso Oqueta San Carlos, San Lázaro no, han hago APL Petit, Campaña de Portrerito, Pancito no solamente con Haití, no solamente Huillau, en todo el departamento en la queja entonces, hagan, hermano yo les voy a buscar si no, ahora los 10 олет 안, ahora yaского separate ahora la máquina la gobernación huillau, siempre huirau hay hagan, naук romete cuando no necesitamos se vieron y confrieran la maquinaria muy difícil, los he 3 de marzo de 2013, el halo de la maquinaria el 8 de agosto 2013 marzo la maquinaria pero lastimosamente o que te hija o que te municipalidad o sea amigo la municipalidad vendrá por y en preso porque seguro lo cobraron elâyah ya debe la maquinaria elâyaruh ha un hatim motonivelador elâyaruh maquinaria por hay mínimo elâyaruh ahora hemos dicho la maquinaria caterpillar negatuno hemos dicho el或u comarzo leyes por el polvo y un mistero mea pues tepe valen y un mia anil el moetonivelador chino y co mi No, máquinas, ya debe, ya debe, cosas hiponales, o pagar, añade, es cierto, a veces la institución da responsable de la deuda, se diga tú a debe, hace, pero se, la pecuerebe, o Ikea, o pagar la cuenta de Opeano, y la nombre de Carlos Núñez lo dejó, sino a nombre de la institución, y las instituciones quedan, y los hombres pasan, y si, ni tampoco la, este, Escobar, o sea, Núñez, o qué decir, Arguello, y si, la institución, a nombre de la ciudadanía. Donde yo, el движesto, la toda esa institución, no se tome, al niño, al vehículo 18§, para mí, a 26 de julio a la hora interna, a los amigos y que a tus amigos se van a ir a ir a en tu cantero a profesor Granzes a Césped a López a bueno, la lista 15 a la lista de del equipo a la compañera Zulman de ahí, a acompañamiento a Correligionario, a Correligionario acuérdate, a tus amigos en noviembre le son general de más allá, a los amigos que le hicieron a los colegios a Colorado, a Priteve con decencia y con mucho respeto a los amigos a los pueblos a los amigos a los intendentes a los amigos los colegios la posibilidad y la oportunidad lo hemos mostrado al pueblo a llevar a Icatuján a apoyar al pueblo a hermosa, a acompañar a ayudar a Icatuján, a Francisco entonces, a mí se han ido los proyectos que convenían a los pueblos a la gente la mejor cosa es la política es el servicio entonces, a Francisco se me hace muy agradecimiento de mi abuela, de despacio de mi abuela, de mi abuela audiencia nuevamente compañera Zurma, domínguez rogame a mis amigos gracias don Carlos San Miguel por una visita la audiencia Claro, la política siempre se ha candidato cuatro veces seguido, uno de los únicos de las cuatro veces seguido se ha candidato a la gente, a la gente, a la gente, a la gente la consejera municipal la consejera departamental cuatro veces a mi gobernadora ya entonces a mi a lo mejor se da la candidatura a la consideración a la candidatura a la valena a la valena a los servicios entonces a mi yo más rápido tratarse de porque se ha recopido conducta y comportamiento a la perseguida a la valena ciudadano de huya huape ente público como liberal siendo autoridad cargo político más que esa mi tranquilo es toda la institución de público a la valena que se acuerda por la familia moría jupante entonces pelle perseguida no me imaginan mira cuando hay por ahí entonces el padre francisco es amigo el jazan de se ven dupe te ahora de administrar los viernes y recursos de la municipalidad de huyaú lo demostraste la gente la gente muchísimas gracias don francisco gracias bueno ese entonces